Oiganme bien muchachitos, no pueden convertirse en policías en 24 horas. Es todo un fin de semana para obtener la insignia. Olvídese de la insignia, ¿cuándo nos dan las malditas armas? Ya te dije que no te daré el arma hasta que me digas tu nombre. Ya estoy hasta aquí de sus reglamentos.